En este crimen de la semana, Crime Stoppers y la Policía de Socorro piden identificar a un hombre que asaltó una tienda a punto de pistola en Socorro, Texas. El miércoles 12 de abril a las 38 a.m., un hombre se acercó a la tienda Circle K en el 10790 North Loop. El hombre es visto cubriendo su rostro cerca de las bombas de gasolina y luego entra a la tienda. Y adentro, el sospechoso amenaza al empleado con una pistola y demanda dinero de la tienda. El hombre huyó con una cantidad no publicada de dinero. Es de cuerpo delgado, con tatuajes visibles en ambos brazos. Es posible que circulaban en un auto de cuatro puertas similar a un Nissan Sentra o Toyota Corolla S. Cualquier persona con información sobre la identidad de este asaltante violento debe de llamar para Crime Stoppers del Paso al 566-8477-566-TIPS.